Ella hizo una importante predicción el año pasado. Algunos se animan a decir impactante. Ella predijo lo que se venía, predijo lo que está pasándonos por estos días. Lo hizo en octubre de 2019. Ludovica Esquirru, astróloga, ya está en comunicación telefónica con nosotros. Porque así fue. Ludovica, te recibimos aquí en Mendoza. Buen día, ¿cómo estás? Hola, querido zoológico mendocino y majo. ¿Cómo los extraño? Qué lindo tenerte. Muchas gracias, Ludovica. Bienvenida a Mendoza. En este año de la rata de metal, ¿no? Nada más y nada menos. Bueno, ¿qué significa? Conta a la gente que no sabe. Esas predicciones que están en el libro mío de este año de la rata de metal las escribí en julio del 2019. Porque es cuando termino el libro, aunque ustedes no puedan creer. Después lleva tiempo de corrección y de impresión y de todo. Así que son predicciones de julio del año pasado. ¿Qué es la rata de metal, Ludovica? Y por eso quiero también, porque escuché atentamente la explicación muy buena que dio, quien antecedió esta nota, con el proceso de cómo se fue gestando esta enfermedad. Miren, lo más importante, ¿por qué yo escribí Argentina con antivirus? El antivirus es lo que producen las ratas, primas, hermanas del murciélago, mamíferos, porque cuando hay un lugar donde hay orina de rata, excremento de rata, y uno inhala eso, también va directo a los pulmones. O sea, te afecta toda la parte pulmonar y también la urinaria. Porque la astrología china y la medicina están absolutamente emparentadas y cada año no es solamente que comienza un nuevo ciclo como este de la rata en el zodíaco chino, que abarca siempre 12 años. Los chinos mismos dicen que el año de la rata de metal marcará el cambio geopolítico, humano, social y político de los próximos 60 años. Entonces, el elemento metal, yang, que es el cero, porque no solamente somos el signo que somos en el horóscopo chino, sino también tenemos una energía, un elemento. La gente que termina en cero, uno, es metal, dos, tres, agua, cuatro, cinco, madera, seis, siete, fuego, ocho, nueve, tierra. El metal yang, que sería el más alto, el más fuerte, rige los pulmones, o sea, en la medicina china, cuando alguien tiene serios problemas respiratorios, es porque tiene debilidad de energía metal, y también la rata como signo fijo es el agua. Agua y metal producen enfermedades que tienen que ver con toda la parte que es pulmón respiratoria e infecciones de vejiga y urina. Urina, toda esa parte, ¿no? Los riñones. Entonces, las predicciones siempre yo las baso en la combinación del signo chino con la energía del año y con un ciclo que, ustedes piensen que hace 60 años, en la humanidad, fue la independencia, lo que se llamó la independencia más importante de África. 16 países africanos independizaron, surgieron los Beatles. Hubo un cambio absolutamente en la historia de la humanidad, en cómo se fueron conformando un poco las nuevas naciones, cómo había algo que venía también de una etapa bastante oscura y dark, pero al mismo tiempo surgió una nueva manera de insertarse con, si quieren, más libertad, más poesía, más filosofía, más cambios en las relaciones del hombre y la mujer, bueno. Bueno, un poco lo que estamos pasando hoy. Bueno, por eso digo, este cambio no es solo un cambio que es por la astrología china, tiene que ver con la convergencia de muchas profecías, entre ellas las mayas, las hindúes, las celtas, la de todos los pueblos originarios de América, el Pachacuti, con lo que era el desgarro, se llama así, el desgarro del tiempo, donde el tiempo ya no va a ser igual, donde va a haber otra manera de vivir los humanos el tiempo. Sí. Y bueno, y ahora esto que nos está pasando, esta famosa cuarentena que trae, por supuesto, esta, yo creo que más allá de lo que se diga, ¿no? Porque todavía nadie de nosotros en la humanidad sabe exactamente qué es esto del coronavirus, el COVID-19, si hay mucha gente que está diciendo que también puede ser un virus diseñado, otro que es la guerra que le mandó China al mundo y a Estados Unidos por la cuestión económica y que se la mandó bacteriológica en vez de con armas. Sí, se dicen muchas cosas. Se dicen muchas cosas, pero lo que coincide es la convergencia profética donde yo que estuve estudiando muchos años a los mayas y he sacado un libro sobre los mayas de profecías, el libro del destino, hace 20 años y me he metido mucho con todas las tradiciones aborígenes de América. Tiene que ver con algo que es como cuando fue la caída de Babilonia, cuando una humanidad ya estaba tan desviada, tan excedida en sus pecados mortales, capitales, materialismo, lujuria, todo, que tampoco estaba bien esa humanidad como estaba. Bueno, Ludovica, muchos creen que es como una purificación que necesitaba el planeta. Es lo que digo yo en mi libro. Claro, es lo que vos planteás en tu libro. Ahora, yo quiero llevarte un poco al 2019, al año pasado. A vos te consultan por esta predicción en el marco de la elección de un nuevo presidente y vos decís vamos a vivir ocho, nueve meses en donde los argentinos todos vamos a tener que bucear, dijiste, ¿no? Y no me refiero a lo político. Digo, a vos se te estaba consultando, vayámonos al año pasado, previo a las elecciones presidenciales donde Alberto Fernández resulta el nuevo presidente de los argentinos, a vos se te consultaba por lo que se iba a venir, por si Macri continuaba o no en el poder, cómo íbamos a salir adelante de los argentinos, qué iba a pasar con la economía. A vos se te consulta y en ese marco vos decís lo que decís, ¿no? Vamos a vivir ocho, nueve meses muy difíciles y no me estoy refiriendo a lo político, dijiste, vamos a tener que encontrarnos con nosotros mismos, a vivir tiempos muy difíciles. Digo, vos lo contaste antes que nadie, ¿no? Por supuesto. Primero, que nadie me consultó nada porque todo el mundo sabe que no soy astróloga de ningún político ni jamás, no tengo consultorio privado y nadie me consulta ni cobro ni nada. Yo me dedico a escribir hace 36 años, charlas, conferencias y giras. O sea, esa fue mi predicción. Totalmente. Escribiendo... No, pero por eso, te digo, lo que sí quise poner en el libro claramente es que no era una cuestión de quién ganara, o sea, no importa si ganaba Macri o ganaba Fernández o... Simplemente cuento el marco de situación. Que nosotros... No, pero que los argentinos, los argentinos, tenemos que darnos cuenta finalmente que es muchísimo más importante lo humano que lo político porque lo político ha llevado a nuestro país hace años, hace décadas, a desastres que también ahora están tapándose con el coronavirus. Que también ahora surge la posibilidad en la comunidad de los hombres y lo digo porque ustedes en Mendoza son ejemplos también de cómo se organizan no solamente en las ciudades, en los lugares donde hay cultivos. Ustedes tienen el lugar de las bodegas más importantes de la Argentina y del mundo. Es decir, acá sale el ser humano a reformular la vida existencialmente y ver cómo seguimos en este nuevo paradigma donde se caen a pedazos las instituciones. Fíjense, todo el mundo habla de que yo estoy muy a favor de la cuarentena porque además voy a cumplir 64 años, imagínense, y me cuido. A mí me agarró en Buenos Aires esto y no donde vivimos en Trasla Sierra con mi pareja porque justo había venido por cuestiones familiares y de laburo a Buenos Aires. Bueno, estoy en Buenos Aires, pero lo que quiero decir es ¿cuándo vamos a despertar como una comunidad en la cual todo lo que ya haber nacido en la Argentina es una estafa sin escapatoria? O sea, todo lo que nos dijeron todo fue en general mentira. O sea, las promesas, fíjense cómo está el tema en C, jubilados, las cajas que no se puede cobrar, ahora hay que hacer turno en los bancos que no te atienden online jamás porque no te atendían antes, ahora menos. Hay un sistema político y económico que se va a caer a pedazos. Ludovica, sin duda que esto ha venido a replantearnos a todos, como sociedad, como país, como instituciones, como personas, como todo, es un cimbronazo sin dudas que quedará en la historia y marca nuestras vidas. Pero digo, la gran pregunta y con esto despedirte, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a continuar? Si a través de la astrología china uno puede llegar a saber eso, ¿no? La gran pregunta, ¿cómo va? ¿Qué sigue? ¿Qué se viene? ¿Qué sigue? Creo que es la gran pregunta para cerrar la nota que quiero hacerte. Bueno, miren, yo creo que como esto vino como algo inesperado, o sea, no solo en la Argentina a nivel mundial, en la Argentina a partir de agosto o septiembre también va a venir algo inesperado que tiene que ver con la inmigración que va a venir de todo el mundo, pero millones de personas van a empezar a venir, ¿por qué? Porque la gente que sobreviva a Europa, a Estados Unidos, es decir, van a empezar a venir a nuestras tierras que están aún deshabitadas con ya sabemos los recursos naturales que tenemos, o sea, que se va a vender todo, hasta la madre en la Argentina, o sea, va a venir gente para invertir y va a venir mucha gente y va a venir gente de la raza amarilla en multitudes hacia nuestras tierras que ya están, ya están muchos en el sur, en todos lados, pero también va a dar una posibilidad, por eso digo, ojo con la cuarentena y con la gente que está desesperada diciendo no, esto no tiene arreglo, sí tiene arreglo, porque ya están las profecías también de Solari Parravicini, profeta argentino que todo el mundo creyó que estaba loco, menos yo y otros tantos, pero, ¿qué dijo? Argentina samaritana recibirá al mundo ardido en llamas cuando vengan del otro lado del mar, seremos el crisol de una nueva humanidad, alimentaremos, seremos graneros del mundo y para eso nos tenemos que preparar ahora, porque sí va a haber trabajo y sí vamos a generar todo lo que está parado en la Argentina se va a reactivar y lo vaticino tipo agosto, septiembre, que va a ser coincidentemente la época donde creo que recién se va a poder salir de la cuarentena real, vos decís que agosto, septiembre lo vaticinás, grabemos esto, grabemos esto, lo dijo acá Ludovica Esquirro en cada día, va a empezar un movimiento de cambio inesperado, acuérdense, más todavía, más cambios inesperados, pero es positivo, es un buen agudio que nos estás dando, es un buen agudio. no solamente es positivo, es muy positivo, porque va a generar fuentes de trabajo y más en las provincias, en las economías regionales, en los lugares donde no hay que aflojar, no aflojen, ¿qué quiere decir que no aflojen? Yo sé que hoy está parado todo y que la gente te prohíbe ese día de trabajar, pero este país va a dar de comer a 100 millones de personas en 5 años y eso sí, grábenlo, 100 millones de personas van a vivir en la Argentina en 5 años, esa gente va a venir acá tal vez. Te la estás jugando, Ludovic, es una importante proyección. La mezcla cosmopolita que venga a este país nuevamente, nos enseñe nuevamente a activar el trabajo, la economía, porque acá es cierto que todo el mundo está diciendo ahora cómo se sigue con la economía, consulte a los capos de economía, pero no hay una vocación para que esto pase, porque ya sabemos. No, sabemos que va a ser muy difícil. ¿Saben qué, chicos? Fundación Espiritual de la Argentina que es un movimiento que hacemos hace 18 años en nono, personas que creemos que en algún momento dado no íbamos a poder recurrir más ni a lo económico ni a las soluciones que nos iban a dar desde algún lugar los políticos y que estamos pensando una nueva forma de insertarnos en el aquí y ahora de ver cómo seguimos a través primero de lo que sos, de la misión, de lo que viniste, del trueque, de todo lo que han dicho los mayas, el tiempo es arte y el arte es tiempo, ¿no? El tiempo es dinero. Eso se acabó. Ahora vamos a volver a una fuente que tiene que ver con gente, con una conciencia que estamos en un camino no desde hoy, desde hace 30, 40 años, o sea, y ahí está Miguel Grimberg con la ecoespiritualidad y yo los invito que vengan, hay muchos mendocinos que vienen el 4 de diciembre a Traslasierra, hacemos seminarios. Hay que ir, es un lugar maravilloso, no, no Traslasierra, no Córdoba, es un lugar muy espiritual que hay que ir. se está gestando una nueva idea de conciencia planetaria. Bienvenido sea, Ludovica. No importa, pero en cada lugar de la Argentina tiene que pasar eso y sobre todo... Creo que de a poco esto está dejando muchos mensajes y está haciendo recapacitar a mucha gente y a pensar y a vivir distinto y a saber qué es importante y qué no. Gracias, Ludovica. No, gracias a ustedes y ustedes saben que los quiero muchísimo a Mendoza, es una provincia que le he recorriido. Sí, claro, claro. Te esperamos, vení cuando quieras, te esperamos acá con más predicciones. Y vamos a celebrar cuando salgamos todos de la cuarentena y estar preparados sin miedo para recibir esa cantidad de gente que va a venir porque esa gente va a venir también a trabajar y a producir y a que nuestro país se active. Vamos, vamos. Besos, vamos. Te quiero, Ludovica, gracias. Yo también, gracias. Gracias por estos buenos agurios que nos ha dejado Ludovica en donde... Tanta pálida, viste. Tanta mala noticia ya dice agosto, septiembre y la Argentina va a crecer, vamos a salir adelante, vamos a hacer recibir a mucha gente que va a venir a trabajar y a vivir a nuestro querido país. Ojalá que así sea. ¿Grabaron esto? Lo dijo acá. Bueno. Y... 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 Gracias.